La reina Sofía borró con dinero las más tórridas imágenes del rey Felipe. Las tensiones en la Casa Real vuelven a tomar protagonismo y, en esta ocasión, es la reconocida periodista Pilar Eire quien saca a la luz un capítulo desconocido de la vida amorosa del rey Felipe. En su columna semanal para la revista Lecturas, Eire ha desvelado cómo la reina Sofía reaccionó ante los amoríos de su hijo en la década de los 80 y el esfuerzo que hizo por ocultar estos detalles a la opinión pública. Zarzuela confirma la noticia sobre el rey Felipe que deja a España sin palabras. El relato de Pilar Eire nos transporta a los años en los que el actual soberano era aún un príncipe joven y soltero. La periodista revela que, en esa época, el hijo del rey Juan Carlos mantenía una relación con Isabel Sartorius, un romance que no escapó a la atención de la reina Sofía. Según la descripción de Pilar Eire, la emérita reaccionó con sorpresa y consternación al enterarse de que su hijo estaba involucrado en un romance con quien decía ser una amiga de la infanta Cristina, presentada como parte de la pandilla. El giro dramático de esta historia llegó con la reacción de la reina Sofía al descubrir imágenes comprometedoras del futuro rey Felipe e Isabel Sartorius. La reacción valió millones. Eire narra cómo las fotografías de la pareja en una lancha en aguas de la isla de Cabrera impactaron a la reina Sofía durante su desayuno en el palacio de Maribén. La autora describe las imágenes como tórridas y explícitas, generando una sorpresa que conmocionó a la madre del entonces príncipe. Para proteger la imagen de la familia real y ocultar el romance del rey Felipe, doña Sofía tomó una decisión drástica, pagar 15 millones de pesetas. El pago, según contó Pilar Eire, fue realizado a una importante revista de la época para evitar la publicación de las imágenes. Este acto de la reina Sofía se convirtió en un esfuerzo por mantener la discreción en una familia real bajo la constante mirada pública y mediática, en medio de las andanzas amorosas del rey Felipe antes de encontrar el verdadero amor con la reina Leticia.